El Centro de Investigación Forestal Trabajamos principalmente en el estudio de la genética y ecología de la resistencia a insectos en los pinos. Actualmente desarrollamos un proyecto en el que pretendemos determinar o profundizar en el conocimiento de cómo los pinos resuelven el compromiso entre crecer y defenderse y a su vez cómo son capaces de responder mediante respuestas inducidas al ataque de los insectos y cómo estas respuestas también pueden estar comprometidas con la resistencia basal o el potencial de crecimiento. Antonio Derrón, doctor en Biología y profesor de investigación en la Misión Biológica de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nuestro grupo de investigación trabaja con los cultivos denominados leguminosas, especialmente con la judía común y estamos enfocados hacia la genética, hacia la evolución de esta especie que vino de América hace 500 años y eso plantea una serie de curiosos procesos genéticos que analizamos sobre todo mediante el análisis de las proteínas, del ADN, de caracteres también botánicos o de otro tipo, incluso de resistencia a enfermedades. El principal proyecto que en este momento estamos desarrollando en colaboración con otros países es la secuenciación del genoma de esta planta, de la judía, igual que se ha hecho la secuenciación del genoma humano y de otras especies, va a proporcionar el conocimiento completo del ADN y nos permitirá saber dónde están situados muchos genes de interés, por ejemplo, de resistencia a enfermedades, a condiciones adversas o genes que controlan diversos procesos fisiológicos de crecimiento de la planta que tienen un notable interés para la agricultura. Gracias por ver el video.